He tenido a Ti, Señor, como refugio, nuestra torre afuera, nuestra ayuda en medio de nuestra vida, nuestra confianza. Todopoderoso, refugio incomparable, eres Tú, Jesús. Calmas la tormenta y cubres con Tu gloria mi debilidad. No hay nadie más como Tú, no hay. No hay nadie más como Tú, Señor, no hay nadie más como Tú. Todo poderoso, refugio incomparable, eres Tú, eres Jesús. Calmas la tormenta y cubres con Tu gloria mi debilidad. No hay nadie más como Tú, no hay. Pues eres paz en medio de la tempestad. Eres luz en medio de la oscuridad. Nos acercamos a Ti, nos acercamos a Ti. Eres mi fuerza en la debilidad. Eres luz en medio de la oscuridad. Nos acercamos a Ti, nos acercamos a Ti. Amba, Padre. Amba, Padre. Amo, Padre Mi placer está en ti Amo, Padre Amo, Padre Mi placer está en ti Cantamos a la Padre Amo, Padre Amo, Padre Amo, Padre Mi fuerza está en ti Cantamos a la Padre delante del Rey Amo, Padre Amo, Padre Amo, Padre Mi fuerza está en ti Cantamos a la Padre Amo, 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 Padre Mi fuerza está en ti, mi fuerza está en ti, mi amor, tú eres mi fuerza Señor.